La pregunta dice así, y abro contigo, Connie Roberts. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste intimidad con tu pareja? Es que soy vaca flaca. Ah, intimidad. No, a ver, fue el sábado pasado. ¿Cuándo? El sábado pasado. El sábado pasado. Claro, el fin de semana pasado. O sea, mañana cumple siete días, lo que habla que la regularidad en tu casa... No, no, estamos en vaca flaca, pero estamos en vaca flaca. Pero es que esta pregunta es interesante, porque nos va a visibilizar quién lleva más tiempo, quién lleva menos tiempo. Esto va a explicar muchas cosas que pasan al aire, los mal genes, las cosas. Claro. Parece que Connie está sacando permiso en la comiseta y ver, ¿cuándo? Una pregunta para Claudio Rojas. Claudio, ¿cuándo fue la última vez que...? ¿Ah? Maña, maña. Mira tu reloj. ¿Ah? Mira tu reloj. Ah, son 20 para las 7. ¿Cuánto es eso, 24 dólares? No, 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 no. Tírate. Oye, y lo que pasa es que no podemos estar hablando por cosas en televisión, por hombre, por Dios. Ay, le baja el pudor. Ay, se puede. Con amor y respeto, todo vale. Todo vale. Pero si quieres... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la emoción a la mano? Sí, es un naturalio del ser humano. Claro. Sí, yo soy tímido, yo soy tímido. Pero mira, para serte sincero, no han pasado más de 24 horas. No han pasado más de 24 horas. Está bien. Es un cabalín cualquiera. La misma pregunta para José Antonio Neme. José. Ya llevamos cinco programas, José. Ya tenemos confianza. Ya somos amigos. Claro. Yo... La última vez que tuve sexo, ¿isiste? Sí. El miércoles. ¡El miércoles! Ah, bien. ¿Y qué es? Mitad de semana. Después programa. ¿Y qué es? Terminó. Oh, Dios. ¿Viste que es de verdad? Sí, de verdad. ¿Tú cuál es la última vez? La última vez tú. El fin de semana ha pasado. Ya, pero... Este estudio está pero mal. Pero con el audio llevamos 24 horas, eso es insuperable, po. No sé tú, digamos, a lo mejor tú antes de... O sea, si lo hiciste antes de tu ganas. Claro, claro. No, yo te voy a responder con la verdad. Pero quiero saber... Ya es tú, Edu. Camilo, Camilo. Responde el tío, po. Pero responde, po. ¿Querén saber? Yo... ¿Qué día es hoy día? Hoy día es viernes. Hoy día es viernes. ¿Qué día es hoy? Bueno, es que ¿sabes qué? Me retaron porque lo comenté por ahí en privado. Me retaron. Ah, no. Pero que no sea injusto. Nos expones a todo y tú no dices nada. El día lunes. El día lunes. Ah, está bien. Una semana. Y el día martes nos fue la raja en el programa. Ya. No, yo la caí. ¡Cábala! Y yo, entonces, eso me dijo alguien. ¡La cábala! Hoy día de nuevo, Edu. Intenté y me fue pésimo. Terminé el martes o el miércoles. El martes. El martes. Uno se pone goloso. Uno quiere... Uno, como que diga... Y reboté. Ya, bueno. Y ahora voy a la casa y voy a rebotar de nuevo. Porque andaron nuestras cosas. Camilo y Reca Barren. ¿Cuándo fue la otra vez? Estoy en seguida con sus respuestas porque... ¿Y qué pasa con el distanciamiento? No, yo estoy aquí muy lejos. En la montaña, entonces... No hay nada. ¿Nada? ¿Hace cuánto que nada? ¿Hace cuánto? No, sí. Mi polola esa vez me vino a ver la dana hace poquito y ya se volvió a Santiago. Y el Santiago tiene que hacer cuarentena. Se va a quedar un mes más. O quizá nos vemos. No sé. Como que va a pasar mucho tiempo, yo creo. La gran Nacho Pop. Mucho tiempo. No, en lo de menos, como que hago mucho ejercicio. Entonces estoy todo el tiempo con la adrenalina así. Está ahí activá. Está ahí activá. Y todo. Nacho Pop. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste intimidad con otra persona? Ah, ¿con otra persona? ¿Con otra persona? ¿Con otra persona para él? Claro, es que es muy distinto. La autogestión, no. No, no vale. Manuela, Manuela no, no vale. No, pero dale con Manuela. José, ayúdame, por favor. Cuando una persona, y te estoy hablando a ti, te estoy dando los ojos. Te escucho. Mira, te escucho. No, para acá, te escucho. Eso, eso. Dime. Cuando una persona es tan conservadora como yo, uno se guarda para el matrimonio, así que yo soy Virginia. No, de María, por Masterchef, digamos, pero de verdad, de verdad. De Virginia de María, por Masterchef. Ya, pero responde, pues, Nacho. Nacho. Ya, por responde, Nacho. No, por supuesto. Hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. ¿Pero cuánto es eso, mucho tiempo? Yo no estoy bien. ¿Y la psicóloga? ¿Qué pasa? ¿No te da la pantalla? No, ¿por qué? Estamos respetando la cuarentena, por supuesto, entonces nos mantenemos siempre a un metro y medio de distancia. Qué escaré, Raja. No te creo. Ya. Yo soy muy conservador. Yo soy muy conservador por estos temas. Pero en la noche, en el Mentira Verdadera, te voy a tirar toda la gana a la parrilla. Ahí sí. Muy bien, Nacho. Muy bien. Pregunta. Con esta nosotros abrimos el cuestionario, pero ahora invertimos, hicimos unos cambios últimos minutos con Kavalin. Pregunta número uno. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando se acabe la cuarentena? Cuando pase esta pandemia. ¿Quién responde? Camila Recavar. ¿Quién? ¿Quién? Se pegó. Ahí está, ahí está. Tengo que ir a Santiago a hacer unos trámites. ¡Ah, trámites! ¡Ah, trámites! Unas divigencias, como decían las tiendas. ¿De qué tipo? ¿De qué orden camina? Eso, pero no. Y ponte tú patinar en la playa tranquila, porque igual me da miedo ir a patinar ahora, aunque me voy a cruzar con la gente, pero la gente igual es una. Entonces, lo evité y eso igual lo extraño, ir a la playa bañar. Claro. Playa y trámites en Santiago. Oye, miro, como del auto nomás, así como de arriba del auto. ¿Qué trámites tenéis que hacer que tenéis pendientes? Hay mucha gente que tiene que hacer trámites pendientes. Muchos, po. Muchos trámites allá. Muchos trámites allá en Santiago. Vení a Pueblo Lear. Y dan la vida acá, po. Venía a Pueblo Lear. Sí, me dan la vida acá en Santiago. Sí, pues viene a Pueblo Lear. Nacho Pop. No, no, sí, de todo un poquito. De todo un poquito. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando todo esto pase, Ignacio? Popular. Como dice el ministro, te agradezco la pregunta. Lo primero que vas a hacer... Están de políticos. Gracias, por lo que vas a hacer. Estamos preparando un programa en la red y que va a salir, en cuanto termine esto, con José Antonio, con la señorita Matus, es un programa de actualidad. Los días domingos. Es verdad, yo lo quiero confirmar. Somos los tres y vamos a salir con una nobleta de así. Espérate. José Antonio, José Antonio, que nunca visto. Es verdad lo que dice Nacho Pop. Estás preparando un programa político. A mí me trajeron a este canal, en primer lugar, para hacer un programa político que va a ir los días domingos, todavía horario por definir. Ya. Y evidentemente, estamos armando el panel, Alejandra Matus, por supuesto, Mirna Schindler y el Nacho Pop. ¿Y Nacho Pop? Sí, también. ¿Nacho Pop? Sí, panelista. A mí me confirmaron como asistente de cámara para el programa. Nacho Pop confirmado, asistente de cámara. Sí, sí. Perfecto. Alejandra Matus, Mirna Schindler, Mirna Schindler, y probablemente Mónica González y Nacho Pop. Pero un programa. Un programa. Nacho, Nacho, bueno, este programa es idea tuya, Nacho, ¿no? Es idea mía. Y yo, de hecho, yo llevo la línea editorial. Yo tengo la línea curva. O sea, yo tengo información, yo tengo información, yo no sé si podrás confirmarlo al aire, es información, no voy a revelar mi fuente, pero yo sé que en mesa central se pensó entre Nacho Pop y Marcela Cubillo. Bueno, finalmente quedó Marcela Cubillo, pero se pensó en un minuto en Nacho Pop para compartir con Patricia Pulitzer y con y con... Es que ahí se movió toda una maquinaria política y con Cristian Bofín, digamos. Yo hablé con Bofín, yo hablé con Bofín. Yo hablé con Bofín. Pero... Hablamos por WhatsApp, pero lamentablemente le había cambiado el número de teléfono, entonces lo WhatsApp le estaba llegando a otra persona. Mucho, creo que se le va a poner la cuestión y que al final no pasó nada. Extraordinario. En tu caso, Connie, ¿está la Connie? ¿Podemos enlazarla o todavía no? Connie... ¿Tú qué vas? ¿Viste de acá? Connie... No, sí, que nosotros tenemos un tema técnico que más allá de nosotros. Pregunta, Connie, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando todo esto pase? Un carrete con mis amigas y mi familia, con un asado y mucha piscola, que es lo que nos gusta celebrar a mi familia. Así como al estilo de los padres de Inglaterra, así le dan tan la cuarentena, eso voy a hacer aquí en mi casa. Mira... Te voy a hacer la pregunta difícil. ¿Con cuál de tus 65 mejores amigas lo vas a hacer? Con todas, porque van a venir todas y toda mi familia. Las Mojojojo, las Calilas, las Calilas, las Calilas. Oye, Connie, ¿cómo se ha portado nuestro compadre el negro en esta cuarentena? Porque nosotros sabemos que el negro tiene una rutina de salir constantemente con sus amigos, tiene una vida social muy activa el negro y la Connie tiene una sola regla, él no puede hablar más de 15 minutos con otra mujer. Ya. Pero el resto es todo un sueldo. Dame lo más negro. El negro sale de lunes a lunes y lo respetamos por eso. No todos pueden decir lo mismo, los macabeos no. Imagínate, nosotros no estamos conociendo ahora. No estamos conociendo después de 12 años de matrimonio. Ahora ya no estamos conociendo y la verdad es que decidimos que nos íbamos a quedar el uno con el otro. Ah, qué bonito. Ha hecho bien. Muy bien. Muy bien.